Hola amigos, amigas, amantes de las aventuras y de la naturaleza, os voy a descubrir una ruta de gran interés geológico, faunístico y botánico que transcurre por el Parque Natural del Alto Tajo en la provincia de Guadalajara. Buenos días, compis. ¿Cuánto tiempo? Pues aquí estoy en un paraje perdido entre la provincia de Guadalajara y Cuenca. Vamos, casi fronterizo. Voy a hacer una ruta muy chula, que se llama el Barranco del Orcajo, en el Alto Tajo, rima y todo. Y nada, ya que aquí hay aparcamiento, que está bien, es amplio, y estoy yo solo. Impresionante, todo el confinamiento, madre. Pero bueno, me he encontrado, se nota ahora que está la vida más silvestre, me he encontrado tres zorros, ni uno no, sino tres, tres tristes zorros. Y un gamo que me acaba de pasar hace un momento. Toda la ruta está bien guiada y balizada. Hay varios carteles que te van indicando la dirección a seguir. Y también vemos las características marcas blancas y rojas de un GR, en este caso es el GR10. Bueno, la primera parte de la ruta, es una cuesta arriba, ha venido bien, porque hacía poco más de 5 grados, y con la suela de brisa que corre, ha venido bien para entrar en calor, aquí por este bosque de pinares. Un bosque de pinares silvestre, que es la vegetación predominante de la zona. He dejado el amplio camino, y ahora ya por senda, me introduzco aquí en el interior del bosque de pinares, una ruta circular, vamos. En un par de horitas, tranquilamente, se hace bien. No llega a 8 kilómetros, es aproximado, puede ser cualquiera, tanto adultos como niños y niñas, pueden realizar la ruta por aquí, que está bien señalizada y marcada. Y permite disfrutar de un día, bueno, de campo, integrados aquí, en lo que es la naturaleza. Ya me estoy introduciendo, lo que es el barranco, el barranco de Orcajo, igual que el arroyo que lleva, también su nombre. Ah, qué bonito. Está flanqueado por los dos lados. Está más cerrado aquí a mi izquierda, no se ve, las paredes pétreas hacia arriba. Donde hábitat común, de las aves rupícolas, carroñeras. El buitre elonado, antes he visto uno. Qué vistas, aquí todo salvaje, en medio de la naturaleza. El arroyo que discurre aquí, a mi vera. La senda mola, porque ya hay momentos en que te introduces entre los pinares, todo cerrado y flanqueado por los troncos. Joder, parece pirineos. Qué cortados. Uy. Y el otoño, desde luego, es de las estaciones, más llevaderas, para hacer rutas por la naturaleza. Voy a haber traído a una sobrina, se ha quedado con ganas, pero al final no podía venir. Me hubiera encantado, porque, vamos, no solamente hacer este recorrido que ahora os estoy enseñando, sino el próximo que haré por la pared. El sitio... La leche. Cómo me gusta el otoño. El bastón, se ha ido a la porra. Bueno, recojo. La verdad es que a veces merece la pena perderse por sitios como estos, aunque tengas que hacer kilómetros en carretera, pasar todo el día. Pero, desde luego, estos lugares te dan la vida, madre mía. Qué sitio más bonito. Ahora hay varios buitres. Mirad allí al fondo. A ver si aquí... Toda la zona. Hay unos cuantos. Bien, me he salido de la ruta oficial por una senda de pescadores, que no es la ruta a seguir, pero que te acerca al río Tajo, va a su vereda, y desde luego merece la pena solamente acercarse y ver el río Tajo. Es una vereda que se hace bien, pero por donde transcurre al lado del río Tajo merece la pena acercarse. He encontrado un par de personas mayores. Increíble. Qué majetes. Vamos a charlar un ratito a distancia, claro, porque están las cosas como... a distancia con mascarilla, ¿eh? Mirad qué bonito. Este es el Tajo. Aquí se ve pequeño, ¿eh? Pequeño, pero batón. Ese otoño de diversidad de color lo hacen mágico perderse por sus bosques y veredas. y estando aquí más aún. Joder, hay unos lugares aquí. este agua turquesa que tiene el río en verano. Como se lo conozca a mucha gente. Vamos, me perdería yo aquí. Un chapuzón que me va a dar. Aquí mismo. Aquí. Tirar la hierba y luego, ¡jo, qué guapo! Aquí no es al día. Bien merece una escapada a este sitio, hoy. Precioso el entorno. Esto es una ruta que se hace tan bien. Este, este es un... Aquí sí que es un sitio bueno para echarse una siestecita de las mías con unas vistas para allí con el Tajo bajo mis pies en este pedazo de cortado que está abajo ahora mismo. Pero esta playerita para comer y eso no diría yo que no, ¿eh? Además, tiene de todo. Va a pasar un buen día. Un barranco bonito, el río Tajo, inmensos bosques de caminos, veredas. Pero estoy tratando de venderlo bien, ¿eh? Pero aquí, para pasar una mañana, alejados de la ciudad, ¡buah! Esta parte final de la ruta que se siente una estrecha, tengo los cuadrices ardiendo. Es casi un kilómetro, no llega. Pues está arriba y ayer hice pierna en el yin. Y joder. ¿Qué forma hace aquí el musgo? Con las rocas, qué bonito. Esta parte estrecha. ¡Gracias!